Aquí hay mucha agricultura, ¿qué tipo de terrenos hay así? ¿Cómo se llaman? Hay terrenos para... Unos son para cultivo, para pasto... Unos son para trigo, para santeno... ¿Y cómo se llaman? Son para trigo, santeno, cebada... Ahora hay a castañeros, ahora hay a bena... Los castañeros y... Después hay el otro que se meía para las vacas... Sorgo... ¿Tiene algún nombre esas terrenos? No, no tengo. Aquí en algunos lados se llaman cerrados... Ah sí, 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 las terrenos ian a causar... El cerrado ian para las crias... ¿Cómo era? Chámense cerrado aquí. Sí, cerrado, ian pujar las huertas... Para... para las frutas, los legumes. Y las terrenos son para ahora y para castañeros y para... Y en hogueras y estas cosas todas, trajerias y esas cosas. Frut secs, bueno. Y antes era para trigo y santeno y esas cosas. ¿Y hay alguna terrenos, las terrenos son propiedad de privada o alguna terrenos? Sí, todo el mundo tiene su terrenos. Sí, quedan todas las terrenos. Todo espallado, anemos para el lit, anemos para el lit, anemos para el lit, anemos para... Sí. Una raia. No hay terrenos comunes, es todo de cada zona. Sí. No hay... No tenemos todo en un sitio. Espalhados por ahí. Claro, espalhados. Y como se paran las... Comarques. Comarques, como se dice. Comarques, como se dice. Sí, sí, sí. Vale. Muy bien. Que sea pequeña, que sea grande. Y así. Y entonces no hay un terreno de pasto de toda la aldeia. Valdío. Valdío, hay. Ay, la Junta. Y hay poco ahora, ya de así. Por ejemplo, está aquí esta aquí que es del pueblo. Pero no hay así grandes... Son pocos, ya. Sí, son pocos. Valdío ya... No debe haber grandes... Y pequeños, los que hay ahí, son pequeños. A no ser aquí unas terras que eran de la Junta y cultivaron los pinos y tal. Y hay algún nombre cuando se deja descansar una tierra? Tengo un nombre. Pauzío. Pauzío. Pauzío, sí. O está Dadil. Está Dadil. Deixá-me descansar, fica Dadil. Pauzío en portugués. Dadil a Mirandés. Yo quiero Mirandés. Pero es para saber a diferencia. Sí, sí, nos ayuda. Diga-me una cosa. Quiero que me digan así los nombres de árboles y el fruto. Por ejemplo, este aquí. Este y el cerejeiro. Y el fruto. Cerejas. Pues hay pereiras, da peras. Maçanas, da maçanas. Después tenemos más brujos. Brunheira, da brujos. Péssicos, da péssicos. Cereiro. Cereira que da péssicos. Sí. Después amandoeira, da améndoas. Y... Y... A glaneira da abuás. Sí. También tengo. Ahora. Y el resto... A parreira da uvas. Y el que tenemos nos. Ah, y tenemos el blá... A Blana de Águil. Tenemos el parureto de María. Todas. Ah, ya. Estas plantas todas. Figueiras da figo. Sí. Que tenemos más para allá. Y aquí tenemos... Ya no sé el que hay más para allá. Y dice amendoeira, así que sí. Améndoa, sí. Tens plantado mucho ahora. Mucha, mucha améndoa. Ah... Aquel que de Rubéry... Que se tira... Diospires. Diospires. También tenemos. Sí. Ixi, está acá. Diospires. Y castanhas, ¿no? Y castanhas, sí. Castanhas a todos. Castanhas a todos. Ya habíamos la palabra. Muita. Vai a llegar el tiempo de ellas. Sí, sí. Só que había de chover ahora. Castanhas tenemos que andar allí. Y la pióra física es. Ay, sí. Sí, a começo de dos años atrás. ¿Cuántas, cuántas? Fueron bonas. Bonas y mucha, buena. Ahora este año ya no chovió. Este año ya no chovió. Las pellizas están... Tengo que chover en agosto para verme agosto. Y ya no chovió. Si chovi esta semana, ya no chovió. Y el conjunto de castanhas tiene un nombre aquí? Castañés. Souto. Souto. El Souto. Tengo aquí dos preguntas. ¿Cómo se llaman estas frutas de robert? El que queda el péssico, el abruño. ¿Cómo se llama el...? El carozo. Sí, pero eso no es mirandés. ¿Y es? El carozo. El carozo. El carozo. No. No, no. No, no es tanque. No, no es tanque. No, no es tanque. No. No. Carón. Carón, sí. El carón o el carozo. El carozo. El carozo. Yo siempre digo carozo. Olha este carozo. Nos guardamos, cuando hay la fruta buena, y se dices, este carozo y bueno, la fruta y bueno, este carozo, para semear. Para semear. Portanto, decimos carozo. El carón o carozo. Y la cereja también, a aceitona, también dice carozo. Ay, tiene azeitona, verdad, la oliveira da azeitona. Y la uva también, no, no hay carón, ni caroza. Parreira, no, graninas, las graninas. Graninas, sí. Bien, hay algún nombre aquí, cuando la nuez o el fruto está seco, ¿tiene algún nombre eso? La nuez, no sé. Está estragada, está. Está estragada, está. Tu que dices, no es la primera camada, caien-se, la primera, las primeras que botan, las ves, la nobrina, estragalas, i que fiquen un sol, está estragada. I estragades. Va, i la, la, laranjas, no sé si hay aquí laranjas. No, aquí laranja no. La laranja cuando abrimos, ten así varias partes. Els groms. Vale, rápidamente también, plantas que nacen así a la vera de los caminos, junto a los caminos. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ui, esas plantas... Las hortas muy charincho. Sí. Charincho. Chogars también. Verdulagues. Verdulagues. Sí. Caimons. Caimons. Trigueira. Que más? Nos tenemos todos. Pero ahora no pento. Yo no veo horta. Tu también tienes la tuya. De xicaí. Basta, basta mirar aquí. Ahora también viene otra hierba moderna a España. También? También, que la mi horta está enxena. No sé cómo, luego decimos la hierba moderna. Tip Mouras. Tip Mouras. Tip Mouras. Ahora. Y entonces, una horta hay todo esto, lo que decimos. A España solo mandan... Sí, eso son las diezmas negras, la cosa, la pusilena para abajo, y la hierba moderna ahora. No, no, pero la hierba verde es toda así. ¿Cómo se llaman estas cosas? Las plantas. Las plantas. La parte más bonita de las plantas. Flores. Las flores. Seía. Pasad. Muy bien. Seía la flor que seía y la flor, sí. Hay una cosa, en los paradis más bellos... Bofo. El bofo. Eso. Y pues, tienes que m'ajudar con esta, o sea, hay una planta que ha nacido en los bosques. Antigamente, tú sabes, cuando hacía la pesca, el río, ponía-se las frutas allá. El bicho, aquel bicho, ponen, yo no es no... No, hay una planta aquí. Ah. Hay un home allá arriba, a Sant Martín, un chamadeiro, que tenga ver con esta planta, que vi muchos, y hay muchos, y hay muchos n'arriben, y lo hacía así. Tengo las follicas así. La folla ahí así y después reculla el paradrento. No es que no fuimos pescadores, entonces lo comía. No, 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 usabas... La, la, la... Sí, ya, sí, sí. Mas tenía otro uso, eso. Usabas, cuando andaban a la pesca, en las cosas de la pesca ponías por debajo del peixe, sí. Para que el peixe no quedara seco. Las padallas. Para que el peixe no quedara seco. Sí. Él, cuando crece, crece así, parece que ya desenrolhar. Sí, y una folla aquí. Ah, no sé. No sé, yo eso no lo sé, porque nunca vi pescadores, nunca vi... O ya hay tanto. Nunca vimos peixe. Habrá mucho. Sí, sí. En portugués, ¿puedes decir en portugués? No, espere. Pero, hola, y se calhar conocemos, mirá conoce-me. Claro, no conoces otra cosa. No sé, no sé, no sé, no sé. Hay tanto, estoy en las bordas de la riveira y a las veces en algún cerrado. Pues. Uy. A ver si encuentro acá. Este, este, este. Deixa ver que ya sabemos ahora. Este. Faleites. Ah, faleites. A ver si te lo necesitas ahí. Podías haber dicho que era a Randa Deico. Sí. A Randa Deico. Pero no. A Randa Deico. Pero aquí por la riveira no hay muchas. Allá. Ahí vas para arriba. Los tengo yo allí. Para arriba. Los tengo yo allí en el muro. Para arriba hay muchas. Los fundales. Ah, eso eran todos así. Y ahora, a Pidla Tuart y a Pidla de Corina no camino. Yo los apoyaba para ir para la igreja. Para aquí hay raro encontrado eso. Para el río de la ría hay muchas llaves que nos hay en el fondo. Y anda para abajo. Para las melgas y para allí al caño de fondo se n'entendrá. Y no fue la itala. También fue la itala. Mesmo a Pidla Tuart y la mía. ¿Y no fue la itala por qué? Porque vi mucho fue la itala. Ahora, a la Pidla Tuart y a la Pidla Mía del Llat Corina hay buenas arranqueiras. Ay, ay, ay. La tela es trasllí yo para la igreja para poner ahí. Y yo lo tengo allí en una pareja. Las tengo. Para la igreja. Quería saber dos ahí. Una, que us usaba, también está a la borda de la estrada y de los caminos, y us usaba ser para limpar el suelo. Para limpar el suelo. Sí, para... Para barrer. Para barrer. Las coves. Las coves. Las coves. Las coves. Muy bien. ¿Y aquello? ¿Aquel? Ah. A tal y un, pues. Barrer, barrer las... Exactamente. Ah, tengo, tengo. Parando una parte de atrás. Apagio una parte de atrás para barrer y por aquí. Y hay un que cuando nos toca en la piel, faz así... Las ortigas. Sí. Muchas ortigas. Hay muchas, ¿eh? Pero no nos deben trazer calzas. Pues. Sí.